Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de qué es un cólico renal. También llamado cólico nefrítico. Y así soportable realmente cuando aparece. Cuando se presenta, pues la persona en ninguna posición se encuentra a gusto porque, pues, es un dolor punzante. Bueno, de eso vamos a platicar. Esto es un cólico renal, un dolor intenso en la parte inferior de la espalda. Parte inferior de la espalda. O bien a los costados. Usualmente más se siente en un costado, decimos, tengo un riñón más afectado que el otro. Me está molestando. Claro, pudiera presentarse en ambos lados. En la parte inferior de la espalda. Puede comenzar muy rápidamente. A veces encontramos algo de paz, ¿no? Decimos, se fue el dolor, pero viene de nuevo. Va empeorando con el tiempo, por eso hay que resolverlo. Finalmente hay que atenderlo. Mejor desde un principio más sencillo. Los hombres que han sufrido un cólico nefrítico, pueden imaginar lo que duele un parto. Hoy te explicamos. Así de doloroso. Así de intenso resulta un cólico del riñón. Es de hecho más común en los varones. En una proporción de 3 a 1. Es la tercera patología urológica más frecuente. Después de las infecciones urinarias o después del cáncer. Hasta un 10% o un 15% de la población. Podría padecer de cólicos nefríticos. Tómalo en cuenta. Las mujeres que han padecido de un cólico dicen que el dolor es peor que el de un parto. A saber. El paciente entonces cuando tiene ese tipo de dolor es incapaz de estarse quieto. El dolor es muy intenso, continuo. Claro, no mejora con el cambio de postura. Es tan intenso el dolor que puede llegar a ocasionar náuseas y vómitos. Aumenta la frecuencia de ir al baño, la frecuencia miccional. Y puede dar lugar a una orina más oscura. Eso es. Bueno. ¿Qué es lo que puede provocar un cólico general? Bueno, saberlo, ¿no? Para tratar de evitar las causas. Los orígenes, los factores. Pues es causado por una obstrucción en el tracto urinario. ¿No? Obstrucción. Tapón. Algo impidió el paso. Quedó atorado. En este caso. Debemos de sospechar de. Principalmente de. Una piedra, ¿no? Una piedra. Una piedra renal. Una piedra llamada cálculo, pues, también. Ahí está obstruyendo. Venía transitando y de pronto no ocupo ella. Ahí quedó atorado. Esto es en el tracto urinario. Ahora que incluye. El tracto urinario para estar conscientes. Donde fue. El atorón. Pues incluye los riñones, ¿no? Los uretres. La vejiga. La uretra. Los uretres llevan. La orina de los riñones. A la vejiga. La uretra transporta la orina hacia el exterior. Cuando orinamos. Entonces, puntualizando. La causa más común de la obstrucción. En el tracto urinario. O ya sabemos cuál es. Es una piedra. Una piedra renal. La más común. Sin embargo, también puede ser. Coágulos de sangre. Las dos cosas sí puede ser. Cuando. Una piedra se desprende. A veces tiene. Aristas finas. Filosas. Puntiagudas. Sí. Exactamente. Entonces, pues va rasgando. Va rompiendo. Va lesionando. Va lacerando. El conducto. Se desprende. La sangre. Brota. Y bueno, pues. Como no puede transitar. Pues también. Se convierte en un tapón. El coágulo. O bien puede ser. Que estén tan lastimados. Tan acerados los riñones. Maltrato. ¿No? Básicamente los maltratamos. A veces en el deporte. ¿No? Los que son boxeadores. O futbolistas. O basquetbolistas. No sé. Reciben muchos golpes. En la vida renal. Entonces, pues. Esos traumatismos. Finalmente están. Provocando hemorragias. Que pueden. Generar un tapón. Un coágulo. Entonces también. Por eso viene. El cólico nefrítico. El cólico renal. Muy fuerte. Muy intenso. Pueden ser espasmos. En los ureteres. Espasmos. Encogimientos. Involuntarios. Es un espasmo. Un encogimiento involuntario. Que puede tener. Con un cambio brusco de temperatura. Puede tener que ver con. Un alimento que esté agrediendo. En la edad renal. Algún químico. Algún fármaco. Son varias cosas. ¿No? Estado emocional. Mucho miedo. ¿No? Cuando uno tiene mucho miedo. Pues. Desde luego que. Sufrimos ese tipo de tensiones involuntarias. ¿No? Como un encogimiento. Eso es. Eso también provoca. Un cólico nefrítico. Tejido muerto. Decimos. También. ¿Verdad? Residuos metabólicos. Todo eso puede. Obstruir. Puede taponar. El tránsito de la orina. Y por lo tanto puede provocar. ¿Qué? Un cólico nefrítico. Un cólico renal. Un cólico en el riñón. Hay más síntomas claros para identificarlos. Aquí ya estamos viendo porque es muy importante que determinemos las probables causas. Porque en base a esto vamos a elaborar nuestra fórmula. Muy importante elaborar una fórmula. Tomando en consideración lo que está ocasionando. No solamente por la situación de cómo me siento, ¿no? Tienes que agregar cómo desactivar. Esto a través de las acciones terapéuticas. Cómo desactivar la causa, la raíz. El punto importante. Hay que conocer, ¿no? Entonces ya ves que es piedra. Pues es entendible que debemos utilizar esa acción terapéutica que se llama litontríptica. Litontríptica renal. Litontríptica renal. Bueno, ya. Ese desbarata las piedras, las disuelve. Las quebranta. Bueno, hay que tomarlo. Coágulos de sangre. Bueno, pues hay que utilizar un anticoagulante. Herbal. No son agresivos. Son suaves. Sencillamente no se pasan más de la cuenta, ¿no? El problema de vez de los anticoagulantes es que adelgazan muchísimo la sangre. No, esto únicamente evita la formación. De coágulos innecesarios. Los espalmos, pues claro. Y plantas antiespasmódicas estupendas, ¿no? Que van a resultar en esta aplicación. Bueno, resultados. Tejido muerto. Claro. Tenemos que utilizar una función que se llama diuresis. Es provocar la orina, ¿no? El enjuague renal. De manera suave también, ¿no? Agresiva. Que no irrite, ¿no? Que no agreda. Que no trastoca la función renal. Bueno, si se fijan, ya estamos casi terminando la fórmula herbal de esta manera, ¿no? Interpretando perfectamente bien cómo se está presentando el padecimiento para ir lo desactivando. Bueno, otros síntomas. Ahora sí vamos a ver más síntomas para identificar pronto. Porque si no, no lo vamos a pasar. En esos aparatos de diagnóstico que aparte de que son caros, ¿no? Costosos. Pues es una perdida. Cuando ya podemos empezar un tratamiento de manera sencilla, rápida. Entonces hay dolor intenso en la parte inferior de la espalda. Pero también puede recorrerse al abdomen, la parte baja o a la ingle. Es lo mismo, ¿no? Puede ser dolor al orinar. Ardor, ¿no? A veces orinamos y hay un ardor ahí. Como estamos orinando chile. Como vidrio molido. Hay náuseas y vómito por lo mismo, ¿no? Que el dolor es tan intenso que nos provoca este inconveniente, ¿no? Percibir náuseas y vómito, pues a veces no se puede frenar. Hay fiebre, hay escalofríos. También se presenta, ¿eh? La fiebre. Esos escalofríos, ¿no? Que no nos dejan en paz. La fiebre era recurrente, que viene y va. Pero no se va definitivamente, ¿no? Hay una necesidad de orinar frecuentemente. O sea, de forma inmediata, ¿no? O sea, de pronto es que la persona pega la carrera. Sale. Con mucha premura, ¿no? Pues sí. La urgencia fue provocada por esta situación y entonces... Pues sí, ¿no? Que lo que va a pasar es que la persona, pues no va a contener la orina y puede orinarse en la ropa. Puede ser que no esté orinando en el absoluto cuando la piedra, pues definitivamente tapona. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la gente, pues... No lo toma. Dice que no le gusta el agua. Es increíble, ¿no? Hemos viciado nuestros sentidos a tal grado que... Lo delicioso que es percibir agua en nuestro organismo, pues ya no sé. Se nota, ¿no? Buscamos azúcar, azúcar. Colorantes. Saborizantes, todo artificial. Y nos afecta a los riñones, porque... Azúcar, imagínense, para los riñones. Como caldo de cultivo para bacterias, es importante también tomar en consideración que puede haber una infección. Entonces también tenemos que agregar energésicos renales. Para que no haya dolor. Y también tenemos que utilizar tónicos renares, porque la función renal, pues, está agobiada, ¿no? Ha trabajado mucho. Y luego con las piedras, pues, necesitamos enjuagar bien los riñones para que se refrescan, porque si no, se duelen bastante. ¿Qué más tenemos que percibir? Sufrir, bueno, pues, varias cosas, ¿no? Pero, pues, no sufrir. Sí, hay que cambiar la dieta, ¿no? Sobre todo, pues, habituarse a beber, como mínimo, por los dos litros de agua que decimos son reglamentarios. Y, bueno, hay que ver la alimentación, frutas, verduras, semillas. Decimos jugos biológicos, ¿no? Son los jugos de fruta. O los jugos de verdura, combinados, como quiera. Pues, son muy importantes, ¿no? Hay que ver los síntomas, ¿no? Porque eso sí, a veces, incluso, pues, la persona hasta suda frío. En la noche, ¿no? Como le da escalofrío, suda frío, pues, se siente hasta con taquicardia. No sé si le ha pasado. Taquicardia, como que se desboca el corazón, como que no cabe en el pecho, como que... La persona se agita bastante, ¿no? Taquicardia, entonces. Ansiedad, ¿no? Y esto, pues, es por lo mismo de que está el padecimiento ya trastocándonos emocionalmente. No nos deja tranquilos. A veces se presenta hematuria. Hematuria es la palabra que utilizamos para decir, hay sangre en la orina. Orinamos y vemos. Que es rojizo, ¿no? Anaranjada la orina, la que está, pues, drenando directamente de una microhemorragia. O bien varias, ¿no? Que podemos tener ya en todo el área renal, en todo el tracto renal. Ese dolor, esa quemazona orina, pues, sí, inquieta, ¿no? Incluso hay dolor en la zona genital. Intenso, ¿no? Porque cunde, pues, la infección. O bien, pues, es tanto el daño que está provocado, la aceración que está provocando, la piedra, que incluso, pues, hasta ya sentimos el dolor. Esto es importante, entonces, considerarlo, porque la persona tiende a dejarlo para después. Y ahí es donde se genera el problema, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que ver que algunos padecimientos nos están presionando los riñones. Pueden ser procesos gastrointestinales. Pueden ser procesos gastrointestinales, cuando ya hay divertículos, cuando hay enfermedad de Crohn, que la inflamación intestinal, lo del tracto digestivo, dirán que tiene que ver. Pues, sí, porque están en la misma cavidad, entonces, aumentan de tamaño los intestinos por su inflamación, por la enfermedad de Crohn. Y, bueno, pues, presionan los riñones, los conductos, los apachuran, decimos, ¿no? Y por eso es que hay los espados, por eso es que hay el dolor, la molestia. Entonces, pues, vamos a tener que utilizar una buena combinación para que, de una vez, demos buen mantenimiento biológico a nuestros riñones. Una limpieza, ¿verdad?, profunda, que no haya bacterias, que no haya virus, que no haya hongos, que no haya piedras, que no haya irritación, que no haya parásitos, que no haya ningún estorbo, ¿no? Para sentirnos bien, a gusto, ligeros, tranquilos, con los riñones, pues, en buenas circunstancias, que no nos estemos acordando a cada momento, ay, cómo me duelen los riñones, sino decir, qué bueno que no me duele nada, me siento bastante bien. Y es lo que buscamos, ¿no? Porque es el estado natural del hombre, estar saludable, estar sano, y sobre todo, pues, tener sus defensas listas para otra cosa, un ataque externo, decimos. Cuando hay microorganismos o hay gérmenes que nos acechan, que no nos agarren, pues, fragilizados, que es cuando los riñones nos están punzando, nos están molestando, estamos nerviosos, estamos agitados, gastamos mucha energía por el dolor, y bueno, entonces, los oportunistas, los gérmenes oportunistas, pues, sí, nos infectan, porque no hay defensa. Vamos a buscar exactamente cómo, aparte de eso, logremos tener un sistema inmunológico más fortalecido. Verán que así se puede. Vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a utilizar las plantas ya. Ya decidimos el problema, ¿no? Las causas. Los síntomas ya tenemos identificados, cómo atender. Las acciones terapéuticas también ya están listas para acomodarlas, para que de esta manera conectemos con la planta. Plantas que son, desde luego, con los atributos que se requieren. Aquí así funciona, ¿no? Yo elaboro las acciones terapéuticas que voy a necesitar y luego busco la planta. Que, pues, tenga la mayoría, claro. Y bueno, aquí una planta que sí, tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que yo necesito, pues, se llama hierba del ángel. Es su nombre. Se le conoce desde tiempos prehispánicos. Claro, pues, buscaban, se llama sincretismo, ¿no? Por eso algunas plantas se llaman, no sé, Santa María, o esta que se llama del ángel. El sincretismo es como, de alguna manera, como hablábamos de herbolarios, utilizan el evangelio para rebautizar las plantas, ¿no? No es malo. Entonces, pues, esta planta tiene una característica muy especial. Sus hojitas son en forma, se dice, la morfología es, o sea, tiene en forma de alas de ángel. Así se le llama, ¿no? Entonces, durante la época de evangelización de los pueblos indígenas, pues, trataban de meter este tipo de nombres a las plantas y hasta nuestras fechas se siguen utilizando, ¿no? Hierba del ángel. Pero sí es por su forma. Pero, bueno, mucha gente dice, no, es que esta planta realmente es un ángel porque tiene tantos atributos que casi para todo me sirve. Siempre me salva, ¿no? Se vale, es correcto, ¿no? Cada quien, en base a su experiencia, puede emitir una opinión de este tipo. Pero vamos a ver exactamente para qué va a funcionar esta planta. Ya vimos que la necesitamos para atender un cólico, ¿no? Un dolor intenso en el área renal. Pues la persona no lo soporta, la verdad, ¿no? Pues esta planta es un analgésico renal. O sea, disminuye el dolor, disminuye el espasmo, evita que se coagule la sangre en los riñones. Ya vimos que es de las hemorragias o microhemorragias que se provocan por el paso, el tránsito, el desplazamiento de los cálculos. Pues ya cuando vemos la presencia de sangre cuando se orina, pues ya decimos, ya me pasó, ahora tengo que ocupar una buena planta. Esta es la planta apropiada, hierba del ángel. Tiene los atributos hemostáticos, por ejemplo, que significa que va a detener la hemorragia. Por lo tanto, no se van a formar coágulos. Aún así, evita la formación de coágulos innecesarios, importantísimo. Y bueno, vamos a tener que utilizar la planta para evitar el espasmo, el encogimiento, el dolor. Y bueno, da muy buenos resultados. Habrá que combinarla con otras más que tengan acciones complementarias para hacer una muy buena fórmula. Pero bueno, también mencionábamos que es importante cuando ocurre ese tipo de molestia renal, cólico neofrítico. Significa que muchas de las veces, la gran mayoría de las veces, también tenemos un problema digestivo. Tenemos una inflamación del tracto digestivo severa, con una presión intraabdominal porque hay presencia de gases, fermentos, ruidos extraños, dolor cólico y molestia también. Imagínense, el dolor renal y el dolor del sistema digestivo en cualquiera de sus partes pues siempre hacen un cuadro bastante desagradable en el paciente. Pero esta planta también lo resuelve. Va a mejorar la digestión, va a mejorar la absorción, no solamente va a actuar en el sistema renal, también va a actuar en el tubo digestivo, en el estado de ánimo. También actúa porque la persona pues con estas molestias se siente pues malhumorado, molesto, inquieto, no se le puede hablar porque pues está explosivo, contesta mal, en fin, ¿no? Esa causa de la incomodidad que está sufriendo ya a veces tiene días o a veces meses, ¿no? Incluso decenios. Bueno, vamos a resolver utilizando esta planta. Da muy buen resultado, ¿eh? Es excelente. Podemos tener un catarro renal, así lo llamamos nosotros cuando la persona tiene, si es hombre, Tiene flujo. Decimos, bueno, esto se ve cuando hay mucha inflamación en el tracto urinal. Entonces la persona pues empieza a tener una supuración molesta, ¿no? Que incluso mancha la ropa interior y es difícil de quitar la mancha. Pero eso es lo de menos, ¿no? Lo que queremos es resolver el interior. Y para esto utilizamos esta planta hierba del ángel. Es excelente. Es más, nos va a platicar más Rubén que está con nosotros. Adelante, Rubén Martínez, te escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación, maestro, y efectivamente esta planta es una maravilla porque la tienen en muy alta estima los médicos tradicionales, la valoran en gran medida porque se aprovecha para el tratamiento de problemas gastrointestinales como es el dolor de estómago, el dolor de los intestinos, asienta muy bien el estómago, especialmente en aquellas personas que tienen la digestión muy pesada y tienen la digestión muy lenta, con mucha lentitud, se lleva a cabo esta digestión, pues hay que utilizar inmediatamente la hierba del ángel, le da el beneficio muy rápido porque aumenta el movimiento de los intestinos, muy provechosa para aquellas personas que tienen un coraje muy fuerte, un disgusto, un enojo, que en herbolaria se le llama un derrame de bilis, estos estados emocionales negativos pues afectan al hígado y la persona pues empieza a sentir el mal sabor de boca, la boca seca con sabor metálico, incluso llega a despedir un olor amoníacal de la boca, esta planta la hierba del ángel se utiliza con gran éxito para fortalecer los nervios porque hay personas que ya tienen pues mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha preocupación y todo esto pues provoca que la salud vaya mermando, se vaya agotando la salud, no hay que permitir esto, hay que utilizar rápidamente los recursos que tiene la hermosa medicina tradicional, muy especial para las personas que se enferman recurrentemente de diarrea, alivia los gases intestinales, perfecto para emplearlo contra la inflamación de enfermedades gastrointestinales, bien, pues los pacientes refieren como sentir el ardor, el dolor intenso en la boca del estómago, también refieren sentir mucho agotamiento, mucha fatiga, hay que utilizar la hierba del ángel para eliminar los problemas de gastritis, excelente para la gastritis sobre todo cuando se siente el reflujo que quema, el esófago, la garganta, hay que ocuparlo porque realmente da mucho alivio a estas personas que sufren de problemas de gastritis, úlcera gástrica detiene el sangrado, para y frena esa úlcera la detiene y además ayuda a cicatrizarla, muy provechosa para combatir el dolor de estómago que viene acompañado de inapetencia, que viene acompañado de la piel muy amarillenta, la parte blanca del ojo, la esclerótica se torna amarillenta, esto nos está indicando que la salud del hígado pues no es la adecuada, hay que utilizar la hierba del ángel para tonificar perfectamente el hígado, ya que purifica y lava el hígado, excelente para desórdenes hepáticos, funciona de manera muy correcta, muy acertada, es un tratamiento muy especial, muy bueno para dolor profundo de riñones, como bien lo decía maestro, aquella persona que incluso refiere sentir como si le clavaran alfileres en el riñón, hay que utilizarlo porque esta planta maravillosa, refresca, purifica y lava los riñones, extraordinaria planta para atender la salud de los riñones, ya que los tonifica, los fortalece, vigoriza mucho los riñones, hay que utilizarla porque también apoya a las personas que tienen reuma, apoya esa inflamación, ese dolor que se presenta en articulaciones y limita el movimiento, la persona ya no puede llevar a cabo sus actividades del día a día porque tiene muy restringido el movimiento de sus articulaciones, desinflama muy bien las articulaciones, cuida los huesos y además los fortalece, una planta extraordinaria para calmar ese dolor que se presenta en rodillas, que se presenta en los codos, en los hombros, incluso se llega a presentar en la parte baja de la espalda y llega a ser una situación muy molesta. Adelante maestro. Bien, vamos a cuarte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo atender el área renal de manera eficiente y bueno, ya estamos comprendiendo que se requiere atenderse pronto porque si hay la presencia de un cálculo pues puede ir creciendo, puede causar más daño, puede necesitarse cirugía, qué sé yo. Lo mejor es al principio para que de esta manera podemos disolverlo, quebrantarlo con las plantas que tiene esta acción terapéutica. Es lo mejor. Bien, vamos a los números telefónicos para que ya nos llamen, ya vamos a hacer sus fórmulas cervales, las vamos a elaborar con mucho gusto. No se olvide proporcionarnos un correo si usted requiere una fórmula, por supuesto, es más fácil enviársela si nos proporciona un correo electrónico a donde mandarla. Así que le agradeceremos que nos dé un correo si quiere una fórmula, para que le llegue pronto y usted inicie un tratamiento de manera rápida. Bueno, esta fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí pueda tomarla, pueda mirarla, pueda reenviarla a un amigo o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea que está ahí mismo para que le llegue hasta las puertas de su hogar sin problema, rápido. Bien, para que visite nuestra página la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, muy importante. Bien, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París el teléfono para informes es 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, en la Villa, tienda autorizada Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del metro de la estación Garrido, a una cuadra de la estación del metro de la estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono 55 15 49 00 61, 55 15 49 00 61, en Zumpango, tienda autorizada Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Polísima Concepción. Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en el Zahualcóyos, del Estado de México, tienda autorizada, en la avenida Dófalo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, colonia Evolución, a cuadra y media de la caballeta del Coyote, con dirección del Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Anotamos el teléfono 55 17 10 54 75, 55 17 10 54 75, la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de Asesoría Bolaria, Ciudad de México, Puente de Alvarado, avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono 55 57 03 09 43, 55 57 03 09 43, paradero del Metro Zapata, tienda autorizada, en ese sitio, avenida Universidad, número 790, sótano 1 local 13, paradero del Metro Zapata, Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para más informes, 55 56 045, 60 95 55 56 04 60 95, y en Culhuacán, tienda autorizada, en la vía Tláhuac, 31632, Tláhuac, 31632 A 103, Polo de Culhuacán, justo a saliendo del Metro, estación Culhuacán, delegación Ixtapalapa. Anotamos el teléfono 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58. aviso importante, aviso importante, porque, pues, esta tienda, en apoyo a la dificultad, de traslado, que se ha presentado, con la suspensión de servicio, de la línea 12 del Metro, pues, se está entregando a domicilio, le envíen directamente a su domicilio, desde esa tienda, o bien, puede usted solicitar, a ese teléfono que le mencione, su fórmula, para que le envíen, su fórmula, le envíen también el producto, hasta su hogar, sin ningún costo adicional, o sea, libre, gratis, le menciono otra vez el teléfono, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, ahora sí, vamos a elaborar nuestra fórmula, ya tenemos las direcciones, bueno, estamos platicando, acerca de la hierba del ángel, ya vimos que tiene propiedades, extraordinarias, que tienen que ver, verdad, con sistema digestivo, estamos platicando, del sistema renal, cuando hay colíctus, refrítico, intenso, fuerte, con fiebre, con escalofrior, y demás, bueno, vamos a elaborar, nuestra fórmula, haciendo, un recordatorio, un recordatorio, de la aplicación, es un dolor intenso, en la parte inferior, de la espalda, en los costados, en el abdomen, o en la ingle, ahí puede aparecer, en una parte, en varias, el paciente, es incapaz, de estarse quieto, el dolor, al orinarse, es muy intenso, continuo, no mejora, ni al cambiar, ni al cambiar de postura, puede llegar a ocasionar, náuseas, vómitos, la orina, es más oscura, a veces, enrojecida, cuando hay, presencia de sangre, en la orina, la persona, orina frecuentemente, o de manera inmediata, corriendo, o a veces, pueden orinar, menos de lo que es normal, para uno, o a veces, la persona, no está orinando, en eso, absoluto, por lo mismo, se tapó, bastante, el conducto, bueno, vamos a hacer la fórmula, correcto, bien, vamos a anotar, fórmula de plantas, es con rábano negro, con estrellita, con tila de bolita, granadilla blanca, raíz de tejocote, hierba del ángel, otra vez, rábano negro, estrellita, tila de bolita, granadilla blanca, raíz de tejocote, hierba del ángel, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora las cápsulas, utilizamos espino albar, bechú, abrojo amarillo, chía, nuevamente, espino albar, bechú, abrojo amarillo, chía, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora, el suplemento adicional del día, verdad, para, coadyuvar con la formulación, para, favorecer, pues, al sistema que estamos tratando el día de hoy, también es para el sistema inmune, para, que la persona, lo fortalezca, ¿no?, para estar, anticipándose al padecimiento, o bien, anticipándose a una infección, para que la función pulmonar, esté óptima, no haya dificultad respiratoria, utilizamos entonces, elixir, con arándano rojo, elixir, con arándano rojo, la clave, 18-20, 18-20, bien, el elixir se toma, un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y un vasito dosificador, antes de acostarse, menciono de nuevo, vasito dosificador al levantarse, vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, bien, pues, vamos a atender a una persona, ¿no?, ya acabamos de dar las fórmulas, ya quedó bien completa, ahora vamos a dar, asesorir volar a una persona, que nos está llamando, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo?, con el mercado, Moreno, bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo?, mire, la fórmula, es para mi hijo, él tiene, este, 13 años, sí, y este, él padece de, tiene un año, con dolores, en la rodilla, primero le dolía, de la rótula abajo, y luego se le pasó, a un lado, que dicen que, son los tendones, le traje una radiografía, sí, pero como los tendones, no salen allí, el doctor me dijo, que posiblemente, eran los tendones, porque el hueso, no tenía nada, en los huesos, no los tendones, exactamente, que no se le quita el dolor, y luego en la mañana, amanece, con asco, vomitando, y, 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 y no se le ha quitado, este, ese asco, y luego le sube el dolor, de cabeza, cuando le da mucho asco, o cualquier comida que come, sí, qué más, nada más de eso, bueno, con cualquier cosa que coma, sí, y aparte de la rodilla, que hay dolor intenso, no, quizá en los tendones, la rodilla, sí, es que él antes, este, ha sido, y hacía mucho ejercicio, y, supuestamente, este, eso fue lo que la causó, en la rodilla, de los ligamentos, bueno, vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, entonces, anotamos, utilizamos lo que es, salguero, palo brasil, alamo negro también, ajalte, clavellina amarilla, hoja de guayabo, entonces, salguero, palo brasil, alamo negro, ajalte, clavellina amarilla, hoja de guayabo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, en este tipo de casos, puede haber crisis curativa, significa, que la persona, sí, va a vomitar, una flema amarga, pegajosa, que le está estorbando, que se está generando, que está añeja, en dos o tres tomas, nada más, del té, después ya no, hay que continuar, con el tratamiento, no hay que suspenderlo, por esta razón, ya están trabajando, las plantas, están arrojando, están desprendiendo, la flema que está, pues ahí, provocando, pues mucho disturbio, bueno, entonces ahora, vamos a utilizar, bueno, vamos a elaborar, una fórmula, con suplementos, bien, entonces, vamos, utilizando lo siguiente, malanga, con manganeso, sabila y olivo, chicalote, iscate, fue lo siguiente, malanga con manganeso, sabila y olivo, chicalote, iscate, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, seguimos atendiendo, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, buenos días, con quien hablo, si, buenos días doctor, la fórmula, es para mi hija, si, quien habla, Rosario, bien Rosario, que edad tiene tu hija, 20 años, 20 años, cuánto pesa, 56 kilos, 56 kilos, su estatura, 156, 157 aproximada, si, está bien, ahora dime, que le sucede, si, mire, ella tiene dolor en los hombros, los tiene muy tensos, tantito de inflamado, si, si, ella se le cae mucho el cabello, si, cuando camina mucho, tiene dolor en los tobillos, si, si, ella se enoja con mucha facilidad, se estresa, y en tres ocasiones, ha pasado de que, este, se le ha empezado a, se molesta mucho, y como que se le empieza a retorcer sus dedos, de sus brazos, se le da mucho dolor, si, ajá, y en las rodillas, este, se le hizo una radiografía de rodilla izquierda, no tiene fuerza su rodilla, aquí en el estudio dice, lateralización externa de la patela, el diagnóstico, ajá, le recomendaron, ella, que haga, este, ajá, ejercicios con una, este, con cuerda, para que le dé fuerza a su rodilla, ajá, y en un ojito, tiene una manchita leve, pequeña, sí, ¿qué más? sería todo, ¿de qué tipo de, qué tipo de mancha, en la parte blanca? sí, pero muy leve, así veis, muy tenue, sí, veis, correcto, en un ojito nada más, sí, sí, sería todo, entonces hago la fórmula, sí, muchas gracias doctor, de nada, con gusto, bueno, entonces, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva teotomi, sería lo primero, guayacol también, grama, llantén de agua, hierba de la golondrina, hierba del perro también, bueno, entonces, vamos a mencionar, qué cosa fue, ¿no? fue teotomi, guayacol, la raíz de guayacol, grama, llantén de agua, hierba de la golondrina, hierba del perro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, que lo tome como agua de uso, ahora vamos a utilizar, nuestros suplementos, es lo siguiente, aceite de hígado de tiburón, sería lo primero, vamos a utilizar también, clorofila natural, alcarabea, cerezo silvestre, fue lo siguiente, aceite de hígado de tiburón, alcarabea, antes clorofila natural, luego alcarabea, ahora sí, cerezo silvestre, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días doctor, mi nombre es Luz Ponce, buenos días, bueno Luz adelante, te escucho, la fórmula es para mi sobrino, doctor, a él le diagnosticaron, una bacteria, que se le subió al cerebro, que se llama Bartonella, sí, a él me dice, el epidemiólogo, que lo picó una chincha, y que por eso tiene esa enfermedad, el problema ahorita, que él tiene, es que le causó parálisis, ha tenido temperaturas muy altas, tiene el cerebro muy inflamado, y el vaso, y a raíz de la, le causó cuadraplegia, a raíz de esta, le dan convulsiones, y se le está contorsionando su cuerpo, o sea no puede ya caminar, sí, ¿qué más? entonces este, ha perdido mucho peso, por lo mismo de que, casi no se le puede alimentar, y este, se le fue el habla también, y de repente, este, sus ojos, este, se, o sea se desorbitan un poco, sí, comprendo, ¿qué edad tiene? tiene, acaba de cumplir 17 años, doctor, ¿hace cuánto sucedió? este, él empezó, este, con las fiebres, y los vómitos, en enero, pero ya a partir de febrero, se empezó, este, a hacer más, este, a evolucionar la enfermedad, notable, y como no le, no le encontraban el diagnóstico que era, primero nos decían que era una anemia severa, que su mismo organismo lo estaba atacando, pero ya hasta que se le hicieron los estudios en el INDRE, ya fue cuando detectaron que, que fue mordido por, por una chincha, y que, este, esta bacteria, ellas las transmiten, y ahorita ya se le subió al cerebro, y le está causando la encefalopatía, y la cuadraplegia, sí, comprendo, ajá, bueno, vamos a hacer la fórmula entonces, gracias doctor, con gusto, con gusto, anotamos los siguientes, jarilla amarilla, romero, hierba de la gracia, salvia dulce, palo azul, necesitamos otra más, espérame, copalchi blanco, ahora sí, completa, bueno, voy a mencionarla otra vez, jarilla amarilla, romero, hierba de la gracia, salvia dulce, palo azul, copalchi blanco, bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, bueno, hay que darle constantemente, como si fuera agua de uso, a sus posibilidades, con cuchara, aunque sea, y voy a hacer unas fórmulas con cápsulas, pero igual la podemos disolver y dársela con el té, pero así tienen que ser de esta manera, o sea, la fórmula, pues así se elabora, y le damos, ¿no? lo suficiente, aunque sea disuelto en el té, bueno, utilizamos lo siguiente, arginina con zinc, licopodio natural, ajo con alanina también, otra más, goji, ahora sí, quedó muy bien, arginina con zinc, licopodio natural, ajo con alanina, goji, una de cada una, se toman antes de cada alimento, bueno, ahí sí, según la necesidad, según la facilidad que se busque, así se la damos, y es que ingrese esa cantidad diario, de suplementos, me dio gusto atenderte, bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Rubén Martínez, muchas gracias por tu participación, gracias profesor, bien, nos despedimos con una frase de Williams, Wordsworth, dijo así, la naturaleza nunca ha traicionado, a quien la ha amado, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Alicia, y escúchenos de lunes, ole, el ángel de tu? El Ángel de tu Salud, el área區, El Ángel de tu? El Ángel de tu,